El Tribunal Superior de Justicia Valenciano ha decretado hoy el ingreso en prisión provisional del ex conseller Rafael Blasco, eludible con una fianza de 200.000 euros. El Tribunal da un plazo de 48 horas a Blasco para depositar esa fianza y le prohíbe en todo este tiempo salir del país. Blasco está condenado a 8 años de cárcel por el caso de corrupción en las ayudas a la cooperación, pero ha recurrido al Tribunal Supremo esa sentencia.